Los hongos superiores se reproducen por esporas. Las esporas se producen en los vasidios de las laminillas de las setas. Cada vasidio suele producir cuatro esporas, aunque esto no es siempre así. En el caso del champiñón, sólo produce dos. Estas esporas pueden ser asexuadas o sexuadas. Una seta produce millones de esporas, pero sólo algunas encontrarán las condiciones óptimas para germinar. Por uno de los extremos de la espora empiezan a crecer unas estructuras tubulares que se irán desarrollando. Son los micelios primarios. Cuando una de estas estructuras encuentra otras producidas por una espora de signo contrario, dan origen a los micelios secundarios, que son los que finalmente darán origen a las setas. Estas empiezan a crecer adoptando la forma característica de cada una de ellas. Cuando alcanzan el pleno desarrollo, volverán a lanzar esporas antes de marchitarse y morir, cerrando así el ciclo y garantizando la supervivencia de la especie. ¡Gracias!